Diga conmigo Dios, activa mi fe, dígalo activa mi fe Aquí tenemos a la diácona Ivana y a las hermanas En esta mañana ellos vinieron con dolor de espalda Dolores en los pies, dolores en la mano, dolores en su cuerpo Cuando usted oró por ellas, Dios las sanó Y no solamente su apóstol, en la diácona Ivana Por la palabra que usted ha desatado por su servicio Ha sido regulado el azúcar de su sangre Y ahora ella dice yo estoy bien, estoy sana Cuéntame Amén La verdad papá que hoy vine decidida Dije Señor no puedo estar más así Tenía mucho dolor de pies, de manos, de rodillas Y la verdad que yo no les decía nada a mi esposo ni a mis hijas Si me aguantaba y le decía Señor no puedo seguir así Yo quiero ser sana para servirte, para darte todo lo de mí Pero quiero darte de lo mejor Y hoy vine decidida, dije Señor no, hoy tengo que recibir mi sanidad Y vine así bien con expectativa y pasé adelante Y cuando usted oró yo sentí un juego de la cabeza hasta mis pies Sentí un juego y después me di cuenta que no tenía ningún dolor Me dolían los huesos, no me podía mover No podías agacharte, mover No podía hacer nada No La verdad que Provoque ese milagro sobre su vida Denle un grito de júbilo Le doy gracias Y tus azúcares Le doy gracias papá y lo tomo, lo tomo Declaro que estoy sana Y voy a probarme la insulina Nada, nada papá Y quiero seguir sirviendo al Señor Pero con más fuerza Quiero darle todo de mí Gloria al Señor ¿Qué pasó contigo? Yo tenía dolor de gastritis Mis manos me dolía todo eso Me dolía aquí abajo Y estoy mal, estoy operada Y mi espalda está mal Me dijo el doctor Pero yo no siento nada Que no me duele Señor yo te voy a servir ¿Qué no podías hacer? No podía moverme Me dolía aquí adentro Y ahora se fue el dolor Ya Todo dolor Todo dolor Pastor usted oró Y yo me sentía Wow, dale un aplauso al Señor Cuéntame usted Hay un hombre que recibió Un milagro sobre sus riñones De la espalda De aquí de los hombros todos Y tenía tumor en mi seno Y me dijo el médico Que ese dolor que tienes aquí Porque tenía aquí de noche No me dejaba el sueño de dormir Y entonces así Me amanecía así con dolor Dolor De ese tumor Ese dolor que me dijo el médico Ya me han operado Casi ocho meses Ya que me han operado El 26 de noviembre Te sacaron el tumor Sí Pero ¿Qué sentías ahí? Un muchachito era Y aquí otro Y el rato que tenía Que estaban en la cirugía La doctorita Dos grandes más Me había encontrado ahí adentro ¿Seguían ahí? Sí Entonces casi once de la mañana Entraba a la cirugía Y siete y media de la noche Me habían sacado Porque han encontrado Esos dos más Entonces seguía pues el dolor Entonces yo dije Después de la operación Se me iba a perder Nada No se me perdía Pastor Y seguía Así como estaría Un bulto aquí En pulmón ¿Y ahora qué no podías hacer? Me jalaba así Entonces ya me estaba Aprestando aquí Hasta la punta De mis dedos A mis pies así Y entonces ahora Lo que me lo han ahorrado Estoy sano Muévalo el cuello Para arriba Para abajo Hay el dolor No podía doblar nada Y en tu pecho ¿Tenías molestia? ¿O es que estaba normal ya? Normal ya ¿Normal estaba? Normal, sí Cáncer malino Dice que tengo Pero eso ¿Qué tienes? Te dijo Cáncer malino ¿Te dijo? Sí, el médico ¿Y te dolía cuando viniste acá? No No, no Eso no Solo tenía la molestia Padre en el nombre de Jesús Revierto ese diagnóstico Y declaro ahora mismo Que está completamente sana y libre Uno, dos, tres Pum, recibelo Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya Pero gócese Alégrese Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Apóstol Acá tenemos a Catalina Ella está viniendo a la iglesia Por primera vez Hoy aceptó a Cristo en su corazón Y hoy recibió su milagro Hace once años Ella fue diagnosticada con asma Y cada noche Ella necesita De nebulizarse Tomar medicamentos Ella no puede hacer esfuerzo Hoy después de que usted oró acá Ella se probó Corrió Y no tiene ninguna molestia No podías agitarte No podías correr ¿Qué pasó? No podía correr No podía caminar No podía hacer nada Así coser Rápido Trabajar No podías Te dolía El pecho te dolía Te agitaba rápido Baje las gradas Y ahora corra por aquí Deme dos vueltitas A ver Rapidito Rápido Rápido Corra Corra hasta el final Ahora regrese Regrese para allá Fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Vuelva otra vez Otra vez más Ahora escúcheme Respire Respire Hay dolor Molestias Seguro Respire Ahora agáchate así Como yo Uno Dos Tres Escúchame Te dijeron algo Que tú tenías problemas En el vientre En la matriz Algo así Solo tus pulmones Padre declaro Que estás sana Uno Dos Tres Gracias Señor Dele un fuerte Aplauso al Señor Aleluya Y ojo Todavía sigo viendo Que un hombre Tiene problemas De riñones O tenía Hoy te declaro Sano y libre Cuando compruebes Testifica Que Dios Ha hecho Su milagro Día conmigo Está hecho Otra vez Está hecho Aleluya Aleluya Ahora vamos a hacer Lo siguiente Coge a una persona Que está a su lado No importa si es su familia Una persona Mírele de frente Esos Escúcheme Usted le va a decir Hoy activo Tu fe Para que tú Te muevas En milagros Y le va a decir Activo El poder De la palabra Y la autoridad En tu boca Para que Todo lo que es De las tinieblas Se someta A lo que tú hables Uno Dos Tres Dígalo 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 Hay una atmósfera De milagros Te tiene que sentir Como que cuando Entra a un sauna Y usted De repente Está fuera Del sauna Y la atmósfera Es una Entra al sauna La atmósfera Es otra Y automáticamente Su cuerpo Reacciona A la atmósfera Del sauna Si o no Que empieza a suceder Sus poros Se le abren Si Está aquí Conmigo Yo declaro Que esa atmósfera No de sauna Esa atmósfera De milagros Ahora Entra Hasta lo más Íntimo De tu cuerpo De tu condición En el nombre De Jesús Recibe Tu milagro Diga conmigo Lo recibo No Pero usted No está aquí Diga conmigo Lo recibo Y haga conmigo Así Eso es Mío Gloria a Jesús Usted debe Sentirse Gozoso Porque esto Es el avivamiento Amén Cuando usted No se hace Parte del avivamiento Número uno Cuando usted Se familiariza Número dos Cuando usted No cree Número tres Cuando usted Lo rechaza Entonces El avivamiento Viene sobre Gente Que tiene Hambre Abra su Biblia Lucas 21 25 Dice Entonces Habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustias De gentes Confundidas A causa A causa Del bramido Del mar Y de las Olas Desfalleciendo Los hombres Por el temor Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán En la tierra Porque las potencias De los cielos Serán Conmovidos Vayamos Vayamos al libro De hebreos Capítulo 12 Versículo 26 27 Y 28 Dice La voz Del cual Conmovió Diga conmigo Conmovió Otra vez Conmovió Cuántos creen Que estamos Viviendo En un tiempo De conmovimiento Cuántos creen Que hemos entrado A un ciclo Donde Todo se está Conmoviendo Políticamente Espiritualmente Socialmente Económicamente Ni que decir En salud Todo está Siendo Conmovido Y dice Entonces La tierra Pero ahora Ha prometido Diciendo A una vez Más Y conmoveré No solamente La tierra Sino también El cielo Diga conmigo Está profetizado Dígalo Está profetizado Que esto No va a cambiar Usted está esperando Que cambia No va a cambiar Dios dice Yo he prometido Que volveré A conmover 27 dice Y esta frase Aún una vez Indica Indica la remoción Diga conmigo Cristo Jesús Pero dígalo Cristo Jesús Viene pronto Pero antes De que Él venga Todo será Removido Todo lo que No se parece A Él Todo lo que No está alineado A Él Será Conmovido Y todo Lo que Se parece A Él Y todo lo que Ama De Él En esa Conmoción Se va a alinear Dígale a su vecino Estamos contados Entre los Alineados No Entonces dice Remoción De las Cosas Movibles Como Cosas Hechas Para que Queden Las Incommovibles Dígale a su vecino Es tiempo De que Establezcas Porque Tú serás Uno De los Que sea Conmovido 28 Dice Así que Recibiendo Nosotros Un reino Incommovible Tengamos Gratitud Y mediante Ella Sirvamos A Dios Agradándole Con temor Y reverencia ¿Qué es Lo que Produce Una Conmoción Una Conmoción Produce Inestabilidad Una Conmoción Produce Desánimo Desaliento Temor Angustia Y el libro De Lucas El texto Que hemos Leído Dice Que cuando Vengan Estas Cosas Habrá Una Horrenda Expectación De todo Lo que Está Sucediendo Es decir Que si Usted No Entiende Cómo Funciona El reino De Dios Usted Será Parte De esa Conmoción Y cuando Venga Conmoción Usted Va Perder Y va A ser Quebrado Pero si En medio De esa Conmoción Usted Dice Esta es Mi oportunidad Para Aferrarme Más A él Para Servirle Más A él No sé Si usted Está aquí Para Establecerme Más En él Y para Crecer En mi Fe Solo Dos Quieren En Argentina Estarían Saltando Diga Conmigo Alinearé Mi corazón Entonces La tentación Dígale A su vecino La tentación En una crisis Es Separarnos De Dios La tentación En una crisis Es Abandonar Nuestra Fe Es Renunciar Nuestra Fe La tentación En una crisis Es Sacarnos Sacarnos De Nuestra Asignación Es Debilitarnos En nuestros Servicios Debilitarnos En nuestra Fe Debilitarnos En nuestra Consagración Porque hoy La gente Está viviendo En temor Hoy la gente Está viviendo En Incertidumbre Y el temor Desata Otro Tipo Desenlaza Otro Tipo De Problemas En nuestra Vida El temor Desata Estrés Preocupación Depresión Inseguridad Decisiones Equivocadas Y mucha Gente No será Tanto Afectada Por el Problema En sí Sino Por la Decisión Que está Tomando Si regresamos A Lucas 21 Versículo 26 Adelante Dice Desfalleciendo Los hombres Por el Temor Y la Expectación De las Cosas Que Sobrevendrán A la Tierra Hoy En vez De Buscar La Gente Más A Dios La Gente Confía Más En Sí Misma Confía Más En Su Habilidad En Su Capacidad En Su Fuerza Hermano Porque no Estás Viniendo A la Iglesia Es que Tengo Que Ir A Trabajar Es que El COVID La Recesión La Crisis Mi Necesidad La Deuda La Enfermedad Ha Debilitado Tanto Mi Cuerpo Que Yo Tengo Que Ir A Buscar Pero Dios Está Buscando Otro Resultado De Ti Que Por Medio De Esa Crisis Te Está Diciendo No Hay Respuesta De Tus Propias Fuerzas Dios Te Está Diciendo No Hay Respuesta De Tu Propia Habilidad Tu Propia Confianza Tu Propia Capacidad La Respuesta Soy Yo No Sé Si Usted Está Aquí Y Dice Habrá Una Horrenda Desfallecimiento Por La Expectación De Las Cosas Que Sobrevendrán Porque Las Potencias De Los Cielos Serán Conmovidas Versículo 27 Entonces Verá El Hijo Del Hombre Que Vendrá En Una Nube Con Poder Y Gran Gloria Cerquita Ahí Lucas Capítulo 18 Versículo 8 Dios Dice Cuando Cuando Venga El Hijo Del Hombre Cuando Viene El Hijo Del Hombre Dígale A su Vecino Pronto Dígalo Pronto Dios Está Preguntando Jesús Está Preguntando Y Está Diciendo Hallará Fe En La Tierra La Fe Es Lo Contrario Del Temor La Fe Es Lo Contrario Del Fallecimiento La Fe Es Lo Contrario De Confiar En Nuestras Propias Fuerzas Entonces En Este Último Tiempo Dios Nos Está Pidiendo Que Cada Día Demos Mayores Niveles Mayores Pasos Y Niveles De Fe Donde Podamos Ir Contra Toda Crisis Esta Crisis Tiene Una Respuesta Y Se Llama Fe Tu Situación Tu Problema Lo Que La Ciencia No Puede Hacer Lo Que El Médico No Puede Hacer Lo Que Las Financieras No Pueden Hacer Lo Que El Sistema De Este Mundo No Puede Hacer Lo Que Los Políticos No Pueden Hacer Hay Una Fe Que Viene Sobre Tu Vida Para Estar Por Encima La Enfermedad Por Encima La Crisis Por Encima La Recesión Hay Una Fe Que Está A Punto De Desatarse Sobre Tu Vida Yo No Sé Si Usted Está Aquí Iglesia Diga Conmigo Necesito Fe Diga Conmigo Necesito Fe Entonces Que Es Lo Que Necesitas En Este Tiempo Caminar Por Fe Vivir Por Fe La Biblia Dice En El Libro De Habacuc 2 4 El Justo Por La Fe Vivirá Cuantos Justos Hay Aquí Dígale A Su Vecino Somos Justos Y No Vamos A Caminar Por Vista No Vamos A Caminar Por Nuestro Sentido No Vamos A Caminar Por Lo Que Sabemos No Vamos A Caminar Por Nuestra Fuerza Por Nuestra Habilidad Vamos A Caminar Por Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestra Vida Alguien Tiene Que Decir Amén A Esto Dígale A Su Vecino Vamos A Caminar Por Fe La Palabra Del Señor Dice El Justo Por La Fe Vivirá El Recurso Que Dios Te Ha Dado Para Caminar Encima De Cualquier Plataforma De Destrucción Se Llama Fe Pero Lo Que Está Primando En Nuestro Corazón Es El Temor Ese Desfallecimiento Ese Pavor Que A Nosotros Y Nos Olvidamos Que Dios Tiene Un Pacto Con Nosotros Porque En Ese Pacto Dios No Te Va A Abandonar Pero Tienes Que Creer Dígale A Tres Personas Vivimos Por Fe Pero Dígale Vivimos Por Fe Dígale A Su Vecino Activa No Pero Así Usted No Activa Tus Sentidos De La Fe Mira Como Dios Mira Piensa Como Dios Piensa Escucha Como Dios Escucha Palpa Como Dios No No Sé Si Usted Está Aquí Porque Tu Milagro Ya Está Hecho Tu Milagro Ya Está Consumado En La Cruz Del Calvario La Enfermedad Vino Sobre Tu Vida Dios Dice Yo Ya Pagué Por Esa Tu Crisis Tu Deuda Ya Está Hecha Cuanto Pueden Decir Amén Diga Conmigo Ya Está Resuelta Y Declaramos Que El Cielo Se Abre A Tu Favor Pero Tienes Que Activar Tus Sentidos De La Fe Tienes Que Abrir Tus Ojos De La Fe Segunda Corintios 5 10 5 7 Dice Porque Por Fe Andamos Dígale A su Vecino Por Fe Andamos Otra Vez Por Fe Andamos Dígale A su Vecino Por Fe Andamos No Andamos Por Vista No Andamos Por Lo Que Dicen Las Noticias Saben Que Las Noticias Cada Vez Más Y Más En Las Redes En El Periódico En La Televisión Y Donde Quiera Usted Que Esas Noticias Que Salen Ahí Los Mapitas El Mapita De Cochabamba El Mapita De Santa Cruz El Mapita De Tarija De Donde Sea De Bolivia Y Dice 800 Contagiados 10 Contagiados Y Usted Dice Ay Bajo Al Día Siguiente Mil Contagiados Su Vida Está Así Por Lo Que Usted Escucha Porque Un Día Le Dicen Cómo Está Y Al Otro Día Le Dicen Lo Peor Que Está Porque La Gente Se Siente Indefensa La Gente Pierde La Poca Fe Aún Católica O Lo Que Sea La Fe Común Que Tenga Ha Perdido Su Fe Por Eso La Gente Se Está Muriendo La Gente Está Perdiendo La Gente Está Sin Esperanza Pero Cuando Viene La Fe No Importa Lo Que Digan Las Noticias No Importa Si Veo El Presente Oscuro No Importa Si Hoy Estoy Enfermo Yo Sé Que Sé Que Lo Que Dios Ha Hecho En Dado Yo Soy Preservado Por Fe Mi Deuda El Ataque Del Diablo Sobre Mi Vida No Tiene Poder Sobre Mi Grite Dígale A su Vecino Deja De Alimentar Lo Que Te Roba Tu Fe Pero Pastor Hay Que Ser Realistas Si La Realidad Del Sistema De Este Mundo No Es La Realidad De La Atmosfera Del Reino De Dios Alguien Tiene Que Decir A Dígale A su Vecino No Dejes Que El Temor Venga Sobre Tu Vida No Dejes Que El Mal Reporte Que Venga Sobre Tu Vida Cuando Te Han Dicho Tu Hijo Se Va A La Droga Se Va A Al Alcohol No Haga Caso A E Reporte Porque Mi Biblia Dice Cree En El Señor Jesucristo Y Serán Salvo Tú Y Tu Casa Lo Que Está Pasando Hoy Tu Casa Es Temporal Es Pasajero Pero Pero Hay 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 Dios Tus Hijos Van A Servir Al Reino De Dios Tus Hijos No Van A Servir A La Droga No Van A Prostitución No Van A Servir Al Alcohol Tus Hijos No Van A Ser Presa Del Diablo Tus Hijos Estarán Siendo Instrumentos En Las Manos Del Rey De Gloria Quita El Temor De Tu Vida El Temor Te Paraliza Diga Conmigo Temor Otra Vez Temor Fuera El Primer Enemigo De Tu Fe Se Llama Temor Y El Diablo Opera Bajo El Temor Bajo El Miedo Hay Varias Clases De Temor El Primer Temor Es El Temor A Dios Dígale A Su Vecino Voy A Temer A Dios Y No Al Hombre Ni Lo Que El Hombre Chate El Primer Temor Es El Temor A Dios Ese Temor Te Conecta Con Tu Realidad Espiritual El El Otro Temor Es Temor Al Diablo Un Temor Maligno Un Temor Diabólico Y El Diablo Está Para Meterte Temor 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 Con Una Mala Noticia Con Malas Empanías Con Experiencias Que Ha Repetido Una Y Otra Y Otra Vez Hay Ciertas Conductas Que Vienen A Tu Vida Y Que Son Orquestadas Por Un Temor Que Entró En Algún Momento En Tu Corazón No Permitas Que El Temor Venga Tu Vida El COVID Enfermó Tu Casa Enfermó Tu Familia Viste Un Cuadro De Tus Parientes Entubados Asfixiados Y Cuando Escuchas La Palabra Temor Te Viene Toda Esa Imagen Si Trabaja El Diablo Ves Ves Como Las No Dormías Ves Como De Repente Te Venía Desesperación Y Cuando Escuchas Algo Dices Ay Ay Regresas Al Tiempo De Tu Fracaso En Cualquier Área Experiencias Que Han Marcado Tu Vida Y Que La Sigue Repitiendo Año Tras Año Y Que Frenan Los Cielos A Tu Favor Y Encima Viene El Diablo Y Te Dice Ve Te Has Descuidado Una Vez Y Ahora La Segunda Te Pasó Lo Mismo Y Ahora Otra Vez Con Dios No Importa Aunque Diez Veces Pero Yo Sé Que Estoy Escondido En Él El Temor Por Más Razonable Que Sea No Es De Dios Y Te Va Venir Un Golpe Y Otro Golpe Y Te Vas A Tropezar Pero Cada Uno De Ellos Es Para Perfeccionar Tu Fe Otra Vez Cada Uno De Esos Golpes Es Para Perfeccionar Tu Fe No Para Rinconarte No Para Tenerte En Temor No Para No Para Anularte El Diablo Viene Anularte Tu Fe El Diablo Viene Anularte Tu Propósito El Diablo Viene Anular Tu Prosperidad Y Cuando Viene Una Cris Y Dice No Es Que Yo Ya Tengo Experiencia Recibiste Un Reporte Del Médico Y Te Dijeron Cáncer Además Algunos Ni Van Al Médico Porque Tienen Miedo Que Es Lo Que Les Va A Decir Arrastramos Cuántos Años Arrastras Una Experiencia Negativa De Cualquier Cosa De Hace Diez Años De Hace Quince Años Desde Tu Niñez Desde Un Fracaso Matrimonial Es Que Yo Ya Sé Ya Sé Que Me Va A Ven Ya Sé Que Me Va Pasar Dice El Libro De Job 3 25 Dígale A su Vecino Mi Temor Otra Vez Mi Temor Que No Es De Dios Se Convierte En Otro Dios Está Aquí Conmigo Diga Conmigo Mi Temor Que No Es De Dios Se Convierte En Otro Dios Y Ese Dios Es El Que Te Gobierna Porque El Temor Que Me Espantaba Me Ha Venido Tuviste Una Experiencia Negativa Ya Te Robaron El Carro Pero Suelta El Temor No Significa Que No Seas Prudente Ya Tuviste Un Problema En Tu Salud Del COVID Pero Suelta El Temor Es Que Yo Cuando Me Dio COVID No Podía Respirar Y Casi Me Muero Y Suelta El Temor Porque El Temor Que Tú Tienes Eso Tú Atraes Tienes Temor A que Te Roben Estás Atrayendo Eso Tienes Temor A perder Estás Atrayendo Eso Tienes Temor A fracasar Estás Atrayendo Eso Cuánta Gente Se Dedica A Negocios Son Empresarios De Una Experiencia Le Fue Mal Como Decía Ahora Perdí Treinta Mil Que Hago Si Viniera Temor A Él Dice Dejo Todo El Negocio Ya No Quiero Saber Nada Me Olvido De Todo Eso Cuáles Son Las Experiencias Que Te Han Marcado Y Te Han Robado Tu Fe Mi Fe Es La Que Me Guarda Mi Fe Es La Que Me Hace Caminar Sobre Cielos Abiertos No Se Si Usted Está Aquí Diga Conmigo Hoy Renuncio Al Temor Cualquier Temor Que Vino Sobre Mi Vida En Mi Salud En Mis Finanzas En Mi Casa Mi Familia Por Mis Hijo Por Mi Empresa Por Mi Negocio Cualquier Temor Que Vino Hoy Corto Ahora Dígalo Hoy Corto Hájelo Has Perdido En Una Transacción Dinero Ay Y Me Fue Mal Y Encima Todavía Cuando Te Propones A Orar Y Consagrarte Te Va Peor ¿A Cuánto Le Pasó Eso Un Día Dijiste Voy A Voy A Diezmar Ahora Seré Fiel Y Fui Fuiste Arruinado Porque Dios Está Lidiando Con Tu Temor Para Cruzar La Línea Para Decir Hijo Voy A Romper Con Este Diezmo Tu Temor Y Te Voy A Demostrar No Importa Vas A Caer Uno En Necesidad Dos En Necesidad Tres En Necesidad Pero Prepárate Por La Cuarta Porque Yo Voy A Devolverte Hasta Siete Veces Dele Un Fuerte Aplauso Que Yo No Miro Lo Que Yo Miro Lo Que Desate Alguna Vez Todos Tenemos Miedo Hoy Apóstol No Le Viene Miedo Claro Que Me Viene Nunca Nosotros Nos atrevimos A hacer Congresos De Tantos Miles De Dólares Entonces Creerle Por Un Congreso De Cien Dólares Para Nosotros Era Un Una Aventura Yo Partí De Donde Tú Estás Partiendo Mis Comienzos Fueron Pequeños Tú Ves Hoy La Gloria Pero No Ves Mi Historia Hicimos El Congreso Que Nos Costó Cinco Mil Seis Mil Dólares Siete Mil Dólares Creo Pero Imagínese Saltar De Cien Dólares A Cinco Mil Era Como Uy Y Fue El Primer Congreso Que Trajo Como Fruto Hoy La Vida De Usted Ahora Escuche No Caímos En Deuda Dios Nos Respaldó Fue El Congreso Más Glorioso Que Hemos Vivido En Toda La Historia De Nuestra Vida Hasta Ese Entonces Y Las Pastoras Que Vinieron Profetizaron A Mi Esposa Y A Mi Esposa Le Dicen Pastora Ruth El Señor Dice Esto Lo Que Tú Estás Viendo Es Pequeño Vienen Dos mil Personas El Próximo Congreso Dos mil Personas Yo Estaba Asustado Escuchando Eso Y le Dije A Mi Esposa Vamos A Hacer Congreso De Dos mil Y Entró En Mi Mente Ese Rato El Espíritu De Dios Me Dijo Te Va A Costar Entre Setenta Mil A Ochenta Mil Dólares Yo Estaba Feliz Y le Dije A la Iglesia Hermanos Cuántos Han sido Bendecidos En el Congreso Dios Nos Va A Bendecir El Próximo Dos mil Nos Va A Costar Setenta Mil Ochenta Mil Feliz Cuando Fui A Una Cruzada En Mi Tiempo De Descanso Me Eché En La Caba Pensando En El Congreso De Dos Mil Setenta Mil Dólares Ochenta Mil Dólares ¿Ochenta Mil Dólares De Donde Voy A Setenta Mil Dólares Mi Mente Empezó A Jugarme Mal Y Si No Consigo Voy Tengo Que Vender La Iglesia Que Hago Y El Espíritu De Dios Me Dijo Deja De Pensar En Aquello Que Yo Voy A Pensar Por Ti Y Literal Llegó El Tiempo Del Congreso Y Nos Costó Casi Así Los Aviones Y Todo Eso Hoteles Entonces Uno Le Entra Temor Con Esto Quiero Decirle Que Alguna Vez No Quiere Decir Que A mí Nunca Me Entró Temor La Diferencia De Muchos Conmigo Es Que Yo No Lo Dejo Alojar A Todos Nos Vienen Malos Pensamientos Pensamientos De Muerte Pensamientos De Fracaso Pensamientos De Pobreza Pensamientos De Adulterio De Fornicación Pensamientos De Morirse Pensamientos De Perderse A Todos Les Vienen Malos Pensamientos A Quien Le Habla También Le Vienen Malos Pensamientos La Diferencia Es Que Yo No Lo Dejo Más De Treinta Segundos Aquí Conmigo Porque Mi Fe Está Encima De Ella La Palabra Está Encima De Ella Y Cada Vez Que Me Viene Un Mal Pensamiento Como El De Fracaso Como El De Tener Crisi El Tener Problemas Cuando De Repente Estoy Viajando Y Dice Y si Me Va Mal Es Mal Pensamiento Y si Tengo Un Accidente Es Un Mal Pensamiento Y si Me Roban Es Un Mal Pensamiento Y Y Cuando Salgan Y Si Tienen Problemas Es Un Mal Pensamiento Y Es Ahí Donde Tengo Que Decir Diablo Asqueroso Sal De Mi Mente Porque No Voy A Permitir Que Tus Pensamientos Me Dominen Que Tu Forma De Meterme Las Cosas A La Mente Sean Las Que Me Gobiernen Me Señoren Es Cierto La Realidad Puede Decir Eso Pero Yo Tengo Un Dios Que Pagó Un Precio Yo Tengo Un Dios Que Hace Las Cosas Imposibles Alguien Tiene Que Decir Amén A Esto Dígale A Su Vecino No Dejes Dígalo No Dejes Que El Temor Se Enraíce En Tu Vida Cuántos Años Tú Arrastras Cuántos Años Basta Que Lo Dejes Una Hora Suficiente Para Arruinarte Todo El Domingo De La Mañana Jeremías 29 11 Esto Es Lo Que Usted Debe Tener En Su Corazón Cuando Le Viene Pensamientos De Fracaso De Destrucción De Muerte De Enfermedad Le Quieren Robar Cuando Le Quieren Robar Los Tesoros Que Dios Pone Sobre Su Vida Viene Del Diablo Dice Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Vosotros Dice Jehová Pensamientos De Pensamientos De Dígale A su Vecino No Te Vas A Morir Porque Eso No Es Lo Que Dios Piensa No Te Vas Enfermar No Te Vas Empobrecer Porque No Es Lo Que Dios Piensa Alguien Tiene Que Decir Amén No Vas A Fracasar Tus Hijos Estarán Seguros Tus Hijos Estarán Bendecidos Lo Que Tienes Será Bendecido Dios Envía Su Sangre Dios Envía El Fuego El Muro De Su Espíritu Santo Sobre Su Vida Dios Envía Ángeles Y Arcángeles Para Bendecirle Para Cuidarle Para Protegerle Porque Los Pensamientos De Dios Acerca De Su Vida Son De Bien Son De Paz Son De Libertad Son De Restauración Son De Prosperidad Son De Salud Entonces Deje No Deje Un Segundo Que Se Almacene Esos Pensamientos De Temor Sobre Su Vida Y Si Me Va Mal Y Todavía La Gente Y Es Que Yo Llevo Buenas Vibras No Es Vibras Es El Espíritu De Dios Es La Paz Diga Conmigo Yo No Yo No Vivo Por Vibras Yo Viro Por El Viento Del Espíritu Santo Él Es El Que Me Guarda Él Es El Que Me Protege En Sus Manos Están Mis Tiempos Por Eso Si Me Caigo Me Voy A Levantar Si Me Enfermo Me Voy A Sanar Si Si Tropiezo Voy A Levantarme Alguien Tiene Que Decirme Amén A Esto Aleluya Dígale Vecino No Dejes Que El Temor Quede Más De Treinta Segundo Sobre Tu Vida Por Eso Cuando Viene Algo Sobre Tu Vida Para Robarte La Fe La Biblia Dice Romanos 10 17 Diga Conmigo La Fe Viene Por El Oír La Palabra De Dios Y La Palabra De Dios Dice Hijo Eres Más Que Vencedor Yo Descendí Dice Dios Yo Descendí A Las Profundidades Del Infierno Por Ti Yo Llevé Tus Debilidades Yo Llevé Tu Enfermedad Yo Llevé Tu Fracaso Yo Llevé Tus Limitaciones En La Cruz Del Calvario Ay Cuando Dios Dice Por Tus Llagas Ya Fuiste Sanado Entonces Yo Vivo La Palabra Que Te Importa Lo Que Diga Ese Papel Lo Importante Es Lo Que Dice Dios Acerca De Ti Agarra La Palabra Entonces Cuando Viene Eso Te Llenas De Temor Y Se Queda Sin Uñas Usa La Palabra Mi Dios Pues Suplirá Todo Lo Que Os Falta Él Dice Que Mi Que Mi Vida Está En Sus Manos Y Finalmente Dice Romanos Si Yo Vivo Para El Vivo Y Si Yo Muero Para El Muero Sea Que Viva Sea Que Muera Le Sigo Perteneciendo A Él No Dejes Que El Temor Se Almacene Todos Tenemos Temor Si Pero Ese Rato Dice Cálmate Edgar Cálmate Porque Tú Estás En Las Manos De Dios Ese Rato Diga A su Vecino No Le Toleres Al Temor Que Venga Sobre Tu Vida Te Viene Todos Los Días El Dardo Del Diablo No Le Hacemos Dar Miedo Con Esto Con Esto Le Vamos A Hacer Dar Miedo No Dejes Que Consciente El Temor En Tu Corazón Lo Que Más Temí Eso Me Vino El Temor No Es Un Sentimiento El Temor Es Un Espíritu Tú Atraes Espíritus El Espíritu Del Temor Es Como El Perro Cuando Te Huele Cuando Tienes Miedo Tú No Tienes Miedo Y Caminas Y El Perro Te Respeta Pero Tú Vas Ese Rato Te Agarra Y Despertero Si O No Entonces Tú Das Señales Diga Conmigo Yo Doy Señales Para Traer Espíritus Ni Siquiera Necesitas Confesarlo Solo Tu Cara Tiene Una Demudación Así Está Bien La Palabra Hay Un Cambio En Tu Cara Con Tus Ojos Brillando Y Escuchas La Noticia Se Oscurece En Tus Ojos Tu Cara Se Vuelve Amarilla Y El Espíritu Dice Por Algo Se Puso La Cara Amarilla No Es Que Sea Chino Este Da Señales Para Que El Diablo Te Persiga Cuando Estás En La Calle Ay No Voy A La Iglesia Porque Me Da Miedo En La Oscuridad Sé Prudente Si Pero No Tengas Miedo Estás Caminando Solo En La Calle Y Así Estás Caminando Escuchas Un Ruido Y Hoy Ni Al Diablo En Persona Le Tengo Miedo Cuando Él Estaba Robando Mi Vida Todas Las Noches Un Demonio Se Me Apareció Todas Las Visibles Así No Era Un Diablo ¿Qué Haces Aquí Así Hablaba ¿Qué Haces Aquí Tú No Tienes Poder Sobre Mi Vida Sal Fuera A Mi Esposa Le Dije Todas Las Noches ¿Qué Te Decía Todas Las Noches Viene A Molestarme Demonios Y Peor Cuando Entré Con El Apóstol Yero Maldonado Que Cuando Él Soltó El Rema Sobre Mi Vida Y Dice Antes Huías De Los Demonios Ahora Los Demonios Tienen Que Huir De Vos Así Mismo Es Dígale A su Vecino Los Demonios Dígale Los Demonios Tienen Que Tenerte Miedo A Ti No Tú A Ellos Dale Un Aplauso Al Señor No 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 dejes Que El Temor Apague Tu Fe Temor A perder Tu Casa Temor A no Comer A no Vestir Temor A enfermarte Temor A perder Tu Familia Tus Hijos Cuando Tú Ya Estás En Dios Todo Está Bajo Control Al Único Que Tienes Que Tenerle Miedo Es Al Papito Dios Que Te Dio La Vida Póngase De Pied Y Repita Conmigo Esta Oración Padre Celestial Te Doy Gracias Porque Tú Me Has Salcado De La Incertidumbre Dígalo Me Has Sacado De La Inseguridad Me Has Sacado De La Oscuridad Me Has Sacado De La Muerte Del Fracaso En El Nombre De Jesús Ahora Te Pido Perdón Dígalo Te Pido Perdón Porque He Dado Lugar Al Temor En Mi Vida En Este Tiempo En Este Tiempo Por El COVID Por La Recesión Financiera He Tomado Actitudes Contrarias He 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 Perdido Mi Fe He Perdido Mi Consagración Mi Servicio Dígalo He Perdido Todos Los Tesoros Que Tú Tienes Para Mi Vida Porque El Temor Ha Estado Encima De Todo Y Ahora Señor Determino Determino Renunciar A Todo Espíritu De Temor En Cualquiera De Sus Formas Que Venga Sobre Mi Vida Suelta Mi Vida Ahora Tú Has Vencido Señor El Temor Y En El Nombre De Jesús Rompo Cadenas Ataduras Traumas Experiencias Tradiciones Suelta Ahora Suelta Ahora Todo Camino Todavía Que Ha Conducido A Desatar Temor Para Robar Mi Fe En El Nombre De Jesús Hoy Se Corta Hoy Se Corta Temor A La Muerte Temor A Perder Temor A Fracasar Temor A Ser Pobre Temor Dígalo Temor A Enfermar Suelta Mi Vida Temor Al COVID Temor A Las Bacterias Temor A Cualquier Enfermedad Suelta Mi Vida Suelta Mi Vida En El Nombre De Jesús Corto Ahora Todo Cordón Umbilical A Experiencias Que Desataron Temor En El Pasado Sobre Mi Vida En El Nombre De Jesús Mi Vida Está En Tus Manos Seré Bendecido Seré Prosperado Seré Sano Y Soy Libre Ahora Señor Los Pensamientos Tuyos Se Desatan Sobre Mi Vida Y En El Nombre De Jesús Yo Declaro Que Se Activa Sobre Mi Vida El Gobierno De La Fe Dígalo Se Activa Sobre Mi Vida El Gobierno De La Fe Para Creer Lo Imposible Para Estar Por Encima De La Crisis Por Encima De La Aflicción Por Encima De La Pobreza Por Encima De La Enfermedad Ahora Se Desata El Nivel De Fe Mayor Sobre Mi Vida En El Nombre De Jesús Dígalo La Fe Que Modeló Jesús La Fe Que Vero En Mi Padre Espiritual Ahora Se Desata Sobre Mi Vida Y En El Nombre De Jesús Yo Declaro Yo Declaro Que La Fe Me Dimensiona Para Vivir En Lo Sobrenatural En El Nombre De Jesús Está Hecho Amén Amén Y Amén Grite Toque A Tres Personas Y Dígale Estamos Sanos Prósperos Bendecidos Bendecidos Y En Victoria